bueno vamos a seleccionar la spiderman usando la herramienta selección rápida para usar la herramienta selección rápida tiene estos parámetros por defecto hasta el parámetro añadir a la selección de modo que si yo voy haciendo clic pincel en 30 en esta imagen desde luego está bien mira como yo he duplicado la capa que os he dicho que son cosas que siempre hay que hacer conforme voy pulsando y arrastrando el solo me detecta los bordes vale entonces hay que tener cuidadito cuidadito por esas zonas más cuidadito fijaros cómo coge el color ahí se ha salido si se sale como digo los apuntes le dais al menos para quitar de la selección esta parte y va detectando los bordes ok va cogiendo va cogiendo otra vez me equivocaba no pasa nada añada la selección poquito a poco ahora voy cogiendo esta zona vale esta zona de la pierna esta zona del brazo los deditos y me faltaría nada más que me faltaría nada más que esta mano esta mano un poquito más compleja porque se me va aquí bueno salvo esos fallitos que tiene la forma de selección es muy rápida y muy intuitiva si el fondo fuera un poquito más distinguible aquí no estuviera tan hubiera quedado casi perfecto y aquí lo mismo pero bueno voy a intentar quitarlo con el menos vale ya quita esa parte y esta vez ya he quitado esa ala ya tengo al trepa muro casi perfectamente seleccionado porque me queda una parte aquí entonces como vaya distintas herramientas de selección está bastante útil y diréis porque no he enseñado tantas maneras si una manera aquí me queda un trocito es mejor que otra porque hay que saber distintas técnicas más divertido hacerlo de distintas maneras que sabes hacerlo de una manera nomás y puedo elegir dependiendo de la foto cuál es mejor cuál me viene mejor dependiendo de las circunstancias como veis este vídeo solo dura dos minutos porque la verdad es que la herramienta es muy fácil de usar ok